Se trata de Estrella Betances Martínez, de 21 años, quien reside en la dirección antes mencionada. Según el médico legista, la joven murió a causa de asfixia mecánica por ahorcamiento, que lo sufrió en un momento que amarrara dos camisas de la viga de la casa y se la atara al cuello. Ellos dicen que ya se ahorcó, pero ya no se ahorcó. A mí me dijo que ella la mató. ¿Y qué sospechan ustedes? De marido. ¿De patrón? ¿De patrón? ¿De patrón? Siempre le daba un golpe, siempre le daba un golpe, porque ella me lo decía. ¿Cómo se dice que ya falleció? Que ahorcada, pero ya no se ahorcó. Ella no lo hizo. En cuanto al cadáver, le fue entregado a sus familiares por las autoridades correspondientes. NTN, Robinson Polanco.